Resumir este juego es algo realmente complicado, algo de esperar en uno de los mejores juegos de la generación anterior. Este juego tiene una de las historias más completas y más complejas jamás creadas. Para empezar, el juego se divide en tres partes. Al final de la primera parte tendrás que decidir con quién vas a continuar la aventura, si con Yorbet o con Roach. La verdad que es una decisión un tanto difícil, aunque por la personalidad que tiene Geralt, creo que la historia que veremos en The Witcher 3 se basará en la campaña de Venom Roach, con lo cual es la historia que he querido plasmar en este resumen. Eso sí, si al final el resumen tiene buena acogida y buena aceptación, no descartaría hacer el resumen de la campaña de Yorbet. Por consiguiente, y sin más dilación, comenzamos con el video resumen. El juego comienza de una forma inesperada. Geralt está siendo interrogado en una prisión del reino de Temeria por Venom Roach, comandante de los Franjas Azules. Venom le pregunta acerca del asesinato del rey de Temeria, Foltest. Geralt de Rivia estaba presente cuando sucedieron los acontecimientos del asesinato del rey Foltest. De hecho, Geralt era el guardaespaldas del rey. Por eso Venom escucha atentamente la historia que le cuenta Geralt. Hubo una rebelión contra el rey Foltest por parte de varias familias nobles de Temeria. Foltest, en persona, lideró la batalla para recuperar a sus hijos ilegítimos, Anais y Bouzy, quienes estaban siendo retenidos por los rebeldes. Una vez que Foltest hubo encontrado a sus hijos, Geralt, que la acompañaba, se relajó. Y en ese momento, un misterioso hombre disfrazado como un monje aprovechó y asesinó al rey. Este escapó antes de que Geralt pudiera reaccionar. Unos segundos más tarde, los soldados encontraron a Geralt junto al cadáver del rey y lo tomaron por asesino. Venom Roach cree en la inocencia del brujo y lo ayuda a escapar de la prisión. Los dos hombres, junto con la hechicera Trismerigot, amante de Geralt, y antigua consejera de Foltest, viajan a un puerto comercial llamado Flotsam, en busca del asesino del rey. La decisión de viajar a este puerto viene porque Geralt, cuando estaba haciendo la incursión en el castillo enemigo, antes de que muriera el rey, vio a varios elfos, posiblemente pertenecientes a los Scoriatel. Geralt de Arribia, Roach y Tris llegan a Flotsam. Nada más acercarse al puerto, caen en una emboscada de Orbed, el líder de un comando de bandidos elfos conocidos como los Scoriatel. Geralt descubre que el asesino de Foltest está compinchado con estos elfos, y que anteriormente ya había matado a otro rey del vecino reino de Aedir, Damawen. Los Scoriatel atacan al grupo, y solo gracias a la ayuda de Trismerigot consiguen llegar sanos y salvos a Flotsam. Nada más llegar al puerto comercial, Geralt descubre que Zoltan y Hasker están a punto de ser ahorcados en la plaza principal. Tras una pelea con los guardias, el comandante de Flotsam, Bernard Loredo, accede a dejarlos libres a cambio de ciertas condiciones, y le pide a Geralt que se reúna con él en su mansión al anochecer. Eso sí, antes de reunirse con él, un Kairan ataca el puerto, y parece ser que es urgente que lo derrotemos, pues está haciendo mucho daño al comercio del pueblo, y no es seguro salir del pueblo por barco. Tras investigar la posibilidad de derrotarlo, y encontrar la forma de hacerlo con una poción para ser inmune a su veneno, conseguimos derrotarlo con la ayuda de una hechicera. Ahora sí podemos visitar a Loredo. Loredo nos pide que matemos a Yorbet. Nosotros abandonamos a Loredo, y junto con Tris nos vamos a ver a un Scoriatel que tiene en preso en un barco. Él nos dice el nombre del asesino de Reyes, Leto. Y que éste tiene la intención de traicionar a Yorbet. Sabiendo todo esto, pedimos a Zoltan, que es el enano que antes rescatamos de la orca, que nos organice una reunión con Yorbet, para explicarle todo lo sucedido. Una vez organizada toda la reunión, Yorbet no se cree lo que le estamos comentando, pero aún así nos da un voto de confianza. Tendemos una trampa a Leto, y él cae. Y es así como Leto muere, y terminamos con el asesino de Reyes. El resumen no era tan difícil, ¿eh? El juego termina así. Continuamos con el juego. Leto cae en la trampa, y nos ataca. Mientras luchamos con él encarnizadamente, él nos comenta que nos conocía de antes, y que de hecho nosotros le salvamos la vida. Razón por la cual, en esta batalla la cual perdemos, él nos perdona nuestra vida. Tras todo este revuelo, se juntan las tropas de Roach, las tropas de Yorbet, y luchan entre sí. Entre tanta confusión, Leto utiliza esta ocasión para escapar. Por el camino, secuestra a Triss, y la obliga a generar un portal hacia Aedin. Una vez todo en calma, nosotros la seguimos, pero antes tenemos que liberar a Flotsan del corrupto loredo. Tras esto, partimos hacia Aedin, y nada más llegar nos metemos en problemas. Nos vemos en medio de una lucha, pues el rey Hensel, que estaba negociando por la fuerza a las tierras de Kaedwen, es atacado por unos seres del Reino de las Sombras. Una vez que conseguimos llegar al campamento, Geralt decide hablar con el rey. El rey le relata una historia sobre una maldición. Geralt decide investigar por su cuenta con la ayuda de sus amigos. Mientras investiga, su búsqueda le lleva hasta una ciudad enana. En ella, dos compañeros enanos muy agradables tratan todos los temas y ayudan a Geralt a conseguir varios objetos para detener la maldición del rey. Una vez ya conseguidos todos los objetos, salimos de la ciudad enana, Vergen, y volvemos al campamento donde estaba el rey. Por el camino, nos detiene Roach, y nos dice que cree haber visto a Trismerigot salir de la niebla de la maldición, y que parece ser que los Nifgarnianos la han capturado. Parece ser que en el campamento del rey también hay unas tiendas Nifgarnianas. Geralt no se lo piensa dos veces y va corriendo a esa parte del campamento. Al llegar, lo único que consigue ver es un barco que se aleja de la costa. Posiblemente Tris fuera en ese barco. Tras estos acontecimientos y con la imposibilidad de hacer algo al respecto, Geralt decide continuar con sus planes. Ya está todo preparado para levantar la maldición. Para ello necesitamos la ayuda del rey, con lo cual hablamos con él. Una vez que hemos hecho varios rituales, nos toca enfrentarnos a los fantasmas. La maldición al final desaparece, pero Geralt sufre y pierde el sentido durante tres días. Al despertarse, su amigo el bardo le cuenta que hay una reunión de conspiradores y este le facilita el sitio donde se van a reunir. A Geralt le viene al pelo, ya que había estado investigando esto, pero en su investigación había llegado a un punto muerto. Al llegar al sitio, Geralt se sorprende mucho. Está presente Venom Roach y varios nobles conspiradores, al ver a Geralt, salen corriendo hacia el campamento del rey. Tras hablar un rato sin nada importante que decir, Venom y Geralt vuelven al campamento. Pero una tragedia se cierne sobre los franjas azules. Todos menos B's, a la cual el rey Hansel ha violado, han muerto ahorcados. Al parecer, Deathmold, el mago del rey, y el rey mismo han traicionado a Geralt y a Roach. Y han decidido atacar la ciudad enana en busca de Seala. Seala es la hechicera que nos ayudó a matar al Kairan en el primer acto y que estaba ayudando al rey Hansel. Pero realmente estaba trabajando para Leto. Una vez en Bergen, nos decidimos a ir a por la hechicera, para así poder sacar la más información. Lamentablemente, se nos escapa por los pelos. Pero no hay mal que por bien no venga. Y justamente aparece el rey, y más tarde, Vernon, con sed de sangre. Al ver todo lo que el rey nos ha hecho a nosotros, Geralt decide que Vernon se ocupe de él. Y es así como sucede. Vernon, con todas sus ansias de venganza y por todo lo que ha hecho a sus hombres y ha hecho a Vess, finalmente decide asesinar al rey. Bernard Lurito tenía solo disdain por el mundo. Gave a nada más sufrimiento. A help de Roach, a él y a su pueblo. Y tenía que enfrentar otra decisión. Tras todos los acontecimientos, el siguiente destino era Loch Muine. En esta ciudad se celebraba una cumbre, y Geralt esperaba encontrar a la traidora Seala y rescatar a Trish. Vernon, por su parte, seguía teniendo sed de venganza, y no pararía hasta pagarlo con Deathmall, el mago del rey. Al llegar a la ciudad, se dieron cuenta que la Orden de la Rosa Llameante tenía presencia en la ciudad. Y eso era una buena noticia. Aparte, el rey de Redania estaba con ellos, y Geralt y Vernon no tardaron en hablar con él. Este rey, aunque era joven, sabía de sobra su posición. Él era el soberano más poderoso del norte, ya que Temeria, Keithwen y Aedim estaban debilitadas por la muerte de sus monarcas. Tras una conversación con el rey, Roach consiguió el apoyo de él. Y se fue a buscar a la hija bastarda del rey Foltest, mientras Geralt hace caso a su corazón y se va a por Trish. Tras derrotar a todos los Nifgarnianos, Geralt consigue rescatar a Trish. Trish aprovecha la situación y se sincera con Geralt. Resulta que Trish sabía mucho más de lo que nosotros creíamos. Sabía que existía una conspiración entre los magos, que había una organización que se llamaba La Logia, a la cual ella pertenece. Pero también que poco a poco ella se ha ido desentendiendo de esa organización. También nos cuenta que esa organización compuesta por hechiceras está controlada por Seala y Filipa, y ellas por alguna razón temen a Geralt de Rivia. También nos dice que el primer asesinato que cometió Lezo a un monarca posiblemente estuvo planeado por ellas. Tras toda esta información tan interesante, nos vemos obligados a asistir a la cumbre. Cuando el conclave, hechicero, está solicitando tener presencia en los reinos, Trish interviene. Y explica que Seala tiene las manos manchadas de sangre real, tanto del rey Damaven como del rey Foltest. Al parecer, el conclave también está asociado con esta organización de hechiceras. Y el conclave quería tener más presencia entre los reinos del norte. Tras estas acusaciones, Seala intenta escaparse con la ayuda del dragón, y lo consigue. Aunque antes, le cuenta a Geralt que su organización solo quería eliminar al rey más débil, Damaven. Lezo se aprovechó de la situación y eliminó a los demás reyes, y mintió a todos. Tras esto, dejamos ir a la maga, y matamos al dragón. Ya es hora de resolver todos los misterios de Lezo. Y Lezo, además, nos ha citado y nos está esperando. Por el camino nos encontramos a Vernon Road, que ha conseguido rescatar a la hija bastarda del rey Foltest. Tras ayudarle, nosotros nos vamos confiados. Más tarde, Letton nos atiende de una forma muy agradable, y nos remarca que él no es nuestro enemigo. Decidimos tomar el camino bueno, y le pedimos explicaciones. Por fin, por fin llega la parte interesante. Él nos cuenta que tiene información sobre la cacería salvaje, y cómo los jinetes cayeron gracias a las espadas de los brujos, y cómo esos jinetes, que todos pensaban que eran fantasmas, realmente tenían sangre de elfo, pero parecían ser de otro mundo u otra dimensión. Y también que Geralt ofreció su alma por Yennefer, algo que él ya sabía. Después de la cacería, Leto, Yennefer y unos cuantos amigos más partieron, y se toparon con la policía secreta imperial del sur. Estos los interrogaron y los separaron. Y es ahí donde se perdió la pista de Yennefer. Tras haber capturado al emperador a Leto, Leto terminó trabajando para el emperador, el cual tenía mucho poder y prometió reconstruir la orden de los brujos donde se crió. También el emperador quiere conquistar todo el norte, y esa es la razón por la que el emperador mandó a Leto que matara a todos los monarcas. Aparte, utilizaría las hechiceras para echarlas la culpa de todo lo sucedido. La idea era que el norte se sumiera en un caos con tanto descontrol, y que el sur cuando empezara a conquistar lo tuviera mucho más fácil. Leto tiene seguro de que ganará el sur, pero Geralt de Rivia no opina lo mismo. Confía en el norte, y que los países se apoyarán unos con otros. Y es así como termina The Witcher 2, abriendo una puerta grande a lo que nos espera en ese maravilloso juego que será The Witcher 3, a menos de un mes del lanzamiento. Y bueno, compañeros, espero que este resumen os haya ayudado muchísimo, espero también que lo hayáis pasado bien y que hayáis disfrutado con ello. Estos resúmenes cuestan mucho tiempo hacerlos, y la verdad es que os agradecería un like si te ha gustado. Ya solo me queda despedirme de vosotros, ha sido un placer estar con vosotros, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, y nos vemos en el siguiente juego. Disfrutad y sed buenos. At Virgen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley. As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Edurn whole. Yet subsequent events would render Henselt's triumph short-lived. After Fultest's death, Temeria's neighbors began to vie for the glittering prize that was the realm's throne. Yet the murders of first Demivend, then Henselt, forced them to look to their own problems. Temeria fell prey to its power-hungry barons. But Vernon Roche held a light of hope for the dying realm, and he tucked it away in a place safe and still to await better times. Years before, Geralt of Rivia had witnessed the fall of the council and conclave of mages. The summit in Lachmuin re-established both bodies. Their founders sacrificing Sheila de Tanzerville and her accomplices. Yet Radovid also required humility and loyalty from the proud mages, but this did not sit well with all of them. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the day seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in a lapse of the muses. Who could have known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. woke up Turtles with a falsely and about the fact that when his father re-νι Freed was awolf, he, who got away with spite of this.